¿Qué es el futuro próximo del país? Sino que además protege su salud mental Y este país tiene graves problemas de salud mental En la medida en que una persona desarrolla los hábitos necesarios para practicar un deporte De manera diaria, cotidiana, con el sacrificio que ello implica, con el compromiso Con la dedicación mental que ello implica Se aleja de manera quizá definitiva De las dificultades más grandes, más neurálgicas Que afronta la juventud de nuestros tiempos Queremos que el esfuerzo de ustedes se vea coronado por la victoria Todo el país va a estar siguiendo a cada uno de ustedes de todo corazón Sientan ustedes allá, en medio de la competencia, la energía nuestra La fuerza de la juventud y de la ciudadanía bogotana y del país Que quiere que el nombre de nuestra patria resuene entre las naciones De la manera más sublime que es a través del deporte Y de todas maneras para quienes no pueden alcanzar una medalla Ya alcanzaron el éxito que es estar en unos olímpicos Honor que muy pocos mortales alcanzan en la historia Como ustedes son de la élite de la humanidad Entonces, estén muy orgullosos de eso Sigan contando con el distrito Ojalá podamos mejorar nuestros proyectos, nuestros servicios Y ojalá ustedes cuando estén ya un poco más alejados De las competencias de alto rendimiento Se conviertan en colaboradores nuestros Para hacer que esta ciudad sea una ciudad de deportistas Ojalá tengamos en muy poco tiempo Olimpiadas barriales, Olimpiadas colegiales Y ojalá logremos que nuestra juventud Mire muchos deportes distintos al fútbol Y aprenda de ellos Y los viva y los goce Mucha suerte de todo corazón a todos ustedes Y a todas ustedes La juventud bogotana que va a los Juegos Olímpicos en Londres Y a los Paralímpicos Es la juventud que todo el país quiere tener Queremos jóvenes Disciplinados Capaces de dedicar su vida a un objetivo loable Y sobre todo Que dedican su tiempo A una actividad tan sacrificada como es el deporte En un país en el cual a pesar de que hemos hecho muchos esfuerzos Todavía falta bastante en el apoyo a los deportistas Pero la ciudad ha logrado Ha logrado apoyar a un grupo importante De deportistas paralímpicos Y deportistas olímpicos Que estoy seguro van a ser un gran orgullo Para el país En los Juegos Olímpicos Los horas que ya usted ha hablado De Juegos Internacionales Bogotá ya le complica a nivel nacional A Antioquia A Baja Es que ya está creciendo Y obviamente los logros A nivel internacional No se han dejado esperar Sí, el proyecto de Bogotá Humana Ya implica La generalización de la cultura deportiva Sobre todo en los barrios populares Implica que el Estado hará un gran esfuerzo Para que la mayor parte de la ciudadanía nuestra Y de la juventud nuestra Realice de manera cotidiana actividad deportiva Debemos tener olimpiadas en los barrios Olimpiadas intercolegiadas Olimpiadas interuniversitarias Bogotá tiene que ser una ciudad Que se mueve en el deporte Y en eso estamos trabajando